Música Amanece, un nuevo día se asoma sobre los matorrales del mioceno africano. El enfriamiento global está haciendo las condiciones climatológicas más frescas y secas, donde hace millones de años había densos bosques, ahora hay planicias lluviosas. Arbustos y pastos cubren la tierra, creando enormes pastizales para los servidores. Pero aquí, en lo que ahora es Kenia, aún hay bosques y áreas pantanosas que vienen y van con las estaciones. Esta es la estación lluviosa y el humedal está lleno de vida. Puede que esperen ver búfalos o incluso hipopótamos, pero estos solo están dando sus primeros pasos evolutivos. En su lugar tenemos a esta extraña criatura. Parece el hijo desafortunado de un elefante y un hipopótamo, con su trompa corta, colmillos achatados y lo que parece una pala saliendo de su mandíbula inferior. Extremidades cortas, cuerpo robusto y un gran apetito hacen una criatura única. Platybelodon danobi Platybelodon es parte de una familia llamada los gonfoteridos, un grupo de animales distribuidos globalmente, muy común durante este periodo. Sus parientes vivos más cercanos son los elefantes. Viven en pequeñas manadas de cerca de 6 o 7 individuos. Pasan gran parte de su tiempo descansando en las aguas lodosas de los pantanales. La temporada lluviosa es buena ocasión para cuidar a las crías, pues hay abundante comida en el fondo de los estanques. La tierra, rica en nutrientes, es perfecta para las algas, que son suaves y fáciles de digerir. Usan su mandíbula padecida a una pala para cortar los suaves troncos de las algas. Los adultos, asimismo, complementan su dieta cortando la corteza de los árboles, utilizando su mandíbula como un hacha o una hoz, estrategia que utilizan durante la temporada seca. Pero, así como existen pacíficos herbívoros, hay carnívoros, y como hay presas, hay depredadores. Esta es Percrocuta gigantea, un ancestro de las hienas, del tamaño de un león. Con una gran cabeza con poderosas mandíbulas, llenas con dientes quebrantahuesos, es un impresionante depredador. Viven y cazan en pequeñas jaurías, y pueden derribar animales más grandes que ellos. En esta ocasión, tienen suerte, un plativelodón se ha separado del resto de la manada, alimentándose de algunos arbustos suculentos. Acechan a la presa, y entonces... La acción termina, junto con la vida del plativelodón. ¿Qué ludo? ¿Qué ludo? Gracias por ver el video